La señora Geisel del Socorro Aguirre, habitante del barrio 30 de Mayo, del distrito 5 de Managua, recibió su vivienda digna de manos de autoridades de la Comuna Capitalina y de la Embajada de China-Taiwán. Mi casita la tengo de 10 a 11 años, y entonces cuando a mí se me cayó mi casita estaba aquí con mis hijos, oímos un trueno práctico, entonces en eso salimos nosotros para afuera cuando miramos que se cae y se cae para atrás. Estoy feliz, estoy alegre, feliz, gracias a mi señor, puede llover, tronar y todo, pero no se me va a pasar el agua, gracias a mi señor. Esta restitución de derechos se realizó en un ambiente de festejo en el barrio 30 de Mayo, hasta donde llegaron vecinos de todos los puntos cardinales para felicitar a la protagonista. Estamos, sentimos muy contentos que en un barrio tan bonito, tan fresco, podemos compartir esas alegrías con la gente de barrios, con la gente que nos acercamos cada día más. Hoy día estamos entregando una vivienda de tinas a toneladas de ejércitos de socorros. Nosotros vemos que su casa antigua era una casa hasta bastante precaria, pero hoy día estamos viendo desde una casa de tinas, con techo, con piso, son casas mucho más seguras que antes. La casita de la compañera Hazel ya estaba muy, muy, muy deteriorada, ella estaba muy, pero muy afligida, ya con las primeras lluvias, pero ahí está siempre la mano solidaria de Taiwán, la mano amiga de los hermanos de la misión de Taiwán en Nicaragua, la solidaridad del pueblo de Taiwán, respaldando al comandante Daniel y a los nicaragüenses. Y ahí está esa vivienda digna, compañero, nueve cita, de paquete. Rudy Contreras, Multinoticias.